Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión, el comentario ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy el Mundo de Dresma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Don Leo Viedo no va a estar con nosotros en el día de hoy, tiene compromisos personales. Y Don Freddy Sandoval, ustedes saben que Don Freddy, su labor en EN Meridiano es de lunes a miércoles. En consecuencia, no hay de otra, me toca a mí compartir con ustedes esta hora, yo solito, pero con la responsabilidad de compartir las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Miren, en el día de ayer, el comisionado de la policía, José Vila, del castillo, Pepe Vila dio unas declaraciones tremendas. Ahí él desnudó lo que es la realidad de la corrupción que se vive a lo interno de la policía, supuestamente. Digo supuestamente porque aunque internamente pensamos que es así, hay que esperar la respuesta de los ex jefes de la policía porque él los acusó directamente a ellos de una manera sistémica. Haber implementado durante años, durante décadas, todo un sistema de corruptela que los beneficia a ellos económicamente, los hace multimillonarios en detrimento de los propios miembros de la policía nacional, en detrimento del fortalecimiento de la institución y en detrimento de lo que es la principal responsabilidad de la policía nacional, que es mantener la seguridad ciudadana. Pero vamos a ver las declaraciones que da el, bueno, me dicen que todavía el video no está en queue, cuando está en queue pues me avisan. Pero lo cierto es que, aunque ya lo tenemos, vamos a ver entonces. Cuando don Eduardo llega, existe la venalidad de los cargos, es lo que es la venalidad de los cargos. La venta de los cargos. Si tú querías ser director general, tenías que pagar. Si tú querías ser director regional, tenías que pagar. Si tú querías un traslado de la capital a tu pueblo, tenías que pagar. Si tú te querías pensionar, tenías que pagar. Si tú querías un uniforme nuevo, tenías que pagar. Si tú querías un arma nuevo porque la tuya estaba vieja, te decían que vinieras a las dos, a las tres o a las cuatro, o a las tres, cuatro y cinco, perdón. Eso quería decir que tenías que pagar o tres mil o cuatro mil o cinco mil pesos por el arma en función de la categoría. Y así sucesivamente y en todo. Hasta en los ascensos. 2022 ha sido la primera vez que dirigido desde el Ministerio, avalado por el Presidente y consensuado con la Policía Nacional, todos los accesos de la Policía han sido hechos de manera limpia y transparente. Nadie ha tenido que pagar nada, nadie ha tenido que recomendarme. Bueno, ahí están las declaraciones del comisionado de la Policía donde todas esas anomalías, una palabra bonita, anomalía, un sofisma, todos esos actos de corrupción, esa falta de transparencia que de acuerdo a él se habían instalado en la Policía Nacional durante varias décadas, es una de las principales razones por la cual la gente tiene la percepción de que la Policía Nacional es infuncional. Y por eso cuando se hace una encuesta entre las entidades que salen peor valoradas, es precisamente la Policía Nacional. El Presidente de la República había prometido que iba a hacer grandes reformas en la Policía Nacional y que la delincuencia iba a bajar por lo menos un 50% a los 6, 7 meses de su gestión. Eso no ha sido así. Ha pasado todo lo contrario. Se ha incrementado de una manera vertiginosa los niveles de delincuencia, de violencia, incluso al punto de que si se hace una encuesta ahora mismo, vuelve a ser la Policía una de las instituciones peor valoradas. Y de seguro que entre los funcionarios peor valorados que hay en la actualidad está Jesús Chu Vázquez, quien es el ministro de Interior y Policía, porque precisamente a cargo de ese ministerio es que está la responsabilidad de concebir estrategias políticas para proteger a la población de la delincuencia que, reitero, se ha venido incrementando de una manera vertiginosa y que ahora, por ejemplo, se están utilizando nuevos métodos, los denominados asaltos por manadas. Es decir, que ahora van tres, cuatro, cinco motores, cada uno con dos delincuentes, o sea, a una sola persona le asaltan entre seis o entre ocho o entre diez asaltantes delincuentes al mismo tiempo, altamente armados, ya desafiando a la autoridad, burlándose de la autoridad, porque tiene que ser un desafío atreverse a asaltar a una persona a plena luz del día en manadas, motores, como si fueran jaurías de lobo o una manada de leones o una jauría de hienas que no temen a nada, haciéndolo sin ni siquiera ponerse una cachucha y respetando la ley que establece que ahora todo el que anda en un motor en el casco tiene que tener una numeración. No andan sin casco, andan hasta sin una cachucha para taparse, a plena luz del día, no les importa. Y bueno, en esta semana, en lo que va de este mes, el mes pasado creo que ultimaron a ocho y en lo que va de este mes van seis. Y yo les diría lo siguiente, lo siguiente, perdón. Podría verse como inhumano que la policía esté matando a delincuentes. Y me extraña que todavía no ha surgido una rueda de prensa de los representantes de los derechos humanos o de participación ciudadana en contra del asesinato, si sumamos ocho y seis de unos catorce delincuentes. Pero yo diría, apelaría a las declaraciones que hace un par de meses dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Quien dijo, los derechos humanos tienen que entender que hay que respetar principalmente los derechos humanos de las personas trabajadoras y decentes. A las personas trabajadoras y decentes que se levantan a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana a trabajar para llevar el pan a su comida, son los que se merecen y con su trabajo aportan a que la República Dominicana, lenta pero sostenidamente, vaya progresando. Son los que se merecen la protección del Estado a cualquier costo, a cualquier costo. Como ya los delincuentes andan armados y andan en grupos, bueno, hay que enfrentarlos así. En lo que va de los dos años han matado a muchísima gente. Le han quitado sus pertenencias a muchísima gente, han herido a muchísima gente, han mutilado a muchísima gente y eso tiene que acabar, eso tiene que acabar. La delincuencia es un flagelo social que tiene incidencia a nivel transversal. Afecta a toda la cotidianidad, a todos los sectores, en la parte económica, en la parte política, en la parte social, en cualquier parte. Y nosotros, un país cuyo nuestra principal industria es el turismo y como el mundo está tan conectado, no solamente financieramente y económicamente, comercialmente, sino a nivel de la comunicación. Ha sido precisamente el descubrimiento del Internet y el desarrollo de la comunicación y la conexión a nivel mundial, lo que ha permitido precisamente que todas las actividades económicas y comerciales y culturales se incrementen y que se den a conocer con tanta facilidad. Para lo bueno y para lo malo. Porque, por ejemplo, esa información que pulula en las redes de que prácticamente todos los días matan a alguien, hieren a alguien, asaltan a alguien, mutilan a alguien, eso se está viendo y escuchando en las redes sociales. Y también los medios de comunicación internacionales, que tienen mucha influencia en el marco global, también pasan esas informaciones de lo que está pasando en materia de la delincuencia en la República Dominicana. Entonces, es el pánico que está viviendo en estos momentos el ciudadano dominicano puede escalar ese temor al ámbito internacional. Y si el turista que le gusta la República Dominicana o que tiene pensado venir a la República Dominicana, si es bombardeado constantemente de esas informaciones de que la delincuencia está creciendo, de que a la gente la están matando, de que hay inseguridad ciudadana, llegará el momento en que la gente dejará de venir aquí. Así que nosotros, primero por proteger nuestra economía y por proteger al ciudadano dominicano, si a la policía no le queda de otra que sea ultimar, pues lamentablemente que lo haga. Ojalá que el haber asesinado en intercambio de disparos a estos 14 delincuentes sirva de advertencia para que los delincuentes se recojan y dejen de seguir molestando a la ciudadanía. Y así, sencillamente, la policía, el gobierno, no se vea compelido a tomar medidas extremas como la que ha tomado en octubre y en la primera parte del mes de noviembre. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más informaciones y el análisis aquí en EN Meridia.